Ahorita seguimos con nuestro proceso en la Junta Federal de Conciliación, obviamente por la estrategia de los abogados de Audi, por la ineficiencia de la Junta Federal en su cuestión administrativa, es que seguimos hasta esa fecha, por las lagunas legales, los testigos de Audi no se han presentado a ninguna audiencia, de hecho el día de hoy, yo tengo audiencia hoy y mañana, para que se presenten esos testigos de Audi, que obviamente sabemos no se van a presentar, porque no tienen pruebas, ninguna prueba en contra de nosotros.